Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya se acaba el mes de abril. Qué bonita forma de acabar abril con el desvergonzado acto de ayer de Pedro Sánchez, que aquí, perdonen, anunciábamos repetidamente un acto falsario de trilerismo político y una suerte de autogolpe, bien fingido, en una comparecencia teatralizada, victimista, manipuladora. Desde luego pasará la historia de las infamias. La noticia es que Sánchez se queda. Era noticia que algunos tenía claro desde el principio, lanzando una amenaza general al periodismo y a la justicia independiente. No hay nada, vamos a ver, no hay nada que sorprenda. El resumen de lo ocurrido ayer realmente acaba con eso. Sánchez generó una crisis que nadie le había exigido para conseguir la aclamación de su partido. Ha tenido la aclamación de su partido, ha cambiado el foco de las elecciones catalanas, que era lo que pretendía, y hacer una extensión hasta las europeas y a otra cosa mariposa. Pero un elemento más. A raíz de las informaciones periodísticas que afectan a su familia y las instrucciones judiciales derivadas de esas denuncias, el presidente anuncia una campaña para amedrentar a jueces, a periodistas, con ese vamos a hacer limpieza. Ha comenzado ya con viejo ruido en el debate con Javier Negri, al que le exige medio millón de euros por relacionar a sus diputados con el Tito Berni. Eso excita las glándulas salivales del comando hinchaurrondo. Ese grupo de periodistas convertidos en comisarios políticos que inmediatamente se lanzaron a pedir la ocupación del Poder Judicial. Desde luego no hay nada que le guste más a un liberticida que eso de escuchar a un político prometiendo limpieza. Otra cosa es que nos vayamos a dejar impresionar por esas bravatas, por esas ceremonias puramente populistas. Quédense con una idea. Sánchez solo ha conseguido movilizar a su partido y a base de engaños se ha choteado de sus periodistas de cámara, de sus socios políticos. Hoy sigue sin presupuestos. Sigue sin capacidad real para gobernar. Ya puede parecer más fuerte, pero no lo es. Incluso entre su prensa más lanar, más borrega y entre sus propios compañeros del partido hoy se detecta una cierta frialdad porque a nadie le gusta que le tomen el pelo a la vista de todo el país. Ayer le contaba un curioso fenómeno a propósito de la incógnita sobre los planes de Pedro Sánchez. Yo les decía que todos los sanchistas mantenían que iba a dimitir y todos los no sanchistas apostaban a que se quedaba y Sánchez una vez más le ha dado la razón a sus críticos. Hoy la prensa está llena de columnas de analistas humillados. Se sienten como ¿se acuerdan de aquella columna de Javier Cercas? Estafados en su buena fe progresista. Pues Sánchez se ha choteado de ellos como de todos los españoles. Además ayer es que ya les digo organizó una serie de actos en la mañana de ayer de gestos para sugerir la dimisión la visita del rey la visita al rey la reunión con el personal de Moncloa el adelanto de la comunicación que estaba grabada para que no hubiera filtraciones y incluso los que eran más escépticos habían sido habían acabado por creerse que la dimensión era segura pero era el toque final de una gigantesca tomadura de pelo a la nación. Es un detalle ¿no? Pero esa operación de engaño o intoxicación a periodistas y a través de ellos a la sociedad es la mejor prueba del carácter tóxico de este tipo que nos ha caído en desgracia. Sánchez no miente por necesidad miente por placer ayer se regodeó en el engaño ayer liquidó a los sanchólogos quienes nunca se creyeron una palabra de este show peronista al menos pueden presumir de que a ellos no les ha engañado ¿no? Y vale poco la pena ponerse a analizar lo que dice un mentiroso porque todo ha sido una burla gigantesca la carta de la semana pasada era la epístola de Pedro a los panolis o a los gilipollenses era una mentira todas las intoxicaciones de estos días eran mentira las quinielas sobre lo que iba a hacer era mentira las explicaciones que ayer ofreció son mentira vamos a ver si lo único cierto son las amenazas desconfíen de ustedes desconfíen ustedes de aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y va a hacer limpieza porque es el principio de una autarquía todo aquel que prometa limpiar la democracia y de los que dicen que van a defender la democracia normalmente es la democracia la que tiene que defenderse de ellos Sánchez podría haber puesto a uno de sus tres mil asesores a desmentir las informaciones sobre su mujer no lo ha hecho podría haberse querellado su mujer si se ha sentido difamada no lo ha hecho podría haber solicitado una comparecencia en el congreso para dar explicaciones pero no lo ha hecho ¿qué es lo que hace un gobernante democrático? no, no Sánchez ha buscado la legitimidad la legitimidad plebiscitaria bueno y yo creo que tampoco la ha conseguido ahora todo esto tiene consecuencias primero Sánchez evidentemente sale debilitado de esta astracanada los negocios de su mujer siguen ahí sin tener explicación alguna a partir de hoy cualquier rival político sus socios se van a pitorrear de sus amenazas de dimisión y sus apoyos mediáticos se van a tentar la ropa en Europa ha quedado retratado como un personaje atrabiliario infiable yo no sé todo el mundo además se ha enterado de los dios de su señora y si en frío no permitieron cambiar las mayorías del poder judicial como se lo van a permitir ahora para tapar los problemas de su señora y por supuesto los periodistas no vamos a dejar de informar en la prensa escrita en las redes en la radio en donde donde sea todo es una gigantesca farsa claro la pregunta es cómo puede esto influir en las elecciones catalanas en las europeas del mes que viene y ya tendremos tiempo seguramente para analizarlo ayer para completar el trabajo la jornada la completo con dos de sus elementos habituales un trabajito de los sinvergüenzas del cis y un masajito en televisión todo ello propio de un indecente de un indecente que si la sociedad española no reacciona como antes decía González Ferrari oiga adiós a la democracia como la conocemos hay que ser resistente hay que resistir a Sánchez que si quiere hablar de regeneración democrática pues tiene varias alternativas decir la verdad no engañar a la gente respetar el funcionamiento normal de las instituciones ser transparente respetar la independencia judicial no montar numeritos para presionar a los jueces que además hay cosas que no puede hacer de las que pretende hacer ¿qué va a hacer con los medios? ¿una ley de medios de comunicación? ¿va a cerrar esta tertulia? ¿va a prohibir que escriba a Vieto Rubido? tiene que admitir las críticas de los medios de comunicación sin arremeter respetar la oposición dejar libertad a las empresas y tantas otras cosas más pero mire le digo le digo intentará asaltar el poder judicial intentará coaccionar yo no sé si reconstruir la censura previa pero bueno hay cosas que no puede hacer porque todavía hay sociedades que son libres y los ciudadanos de esas sociedades libres se consideran libres por más que uno tenga sueños autárticos le digo lo mismo que le he dicho a las seis y que le he dicho a las siete de la mañana como siempre todo en él era mentira pero si quiere actuar contra nosotros aquí estamos él sigue pero ojo nosotros también y estamos aquí para lo que haga falta porque utilizando aquella frase famosa de aquí también salimos los más fuertes se vengan entre para ti todos los más fuertes y nderje